La comunidad sonzoneña se encuentra altamente preocupada por los problemas de movilidad presentes en el municipio. Duerna y es que la comunidad como tal ha denunciado el hecho de que se realizan piques en motocicleta, de que no se acatan las normas de tránsito y de que se está poniendo en peligro la vida de muchas personas. Esto es Denuncia Ciudadana. Son múltiples las dificultades que ha encontrado la comunidad consultada por Sonzon TV Noticias, entre las que se encuentran las altas velocidades, la falta de acatar las normas de tránsito, tanto por los conductores como por los peatones. Yo opino que la movilidad sinceramente es como regular más bien. Claro que también entiendo a los conductores, a los de carga, que no tienen dónde estacionarse. En la plaza de arriba hay muy pocas zonas de descargue y descargue. Se ve más reflejada, sobre todo en los motociclistas, que hay mucha imprudencia. Considero que falta algo de disciplina por parte de las personas que van en estos vehículos, sea moto, bicicleta, automóvil, en cito a la movilidad. Considero que falta mucha responsabilidad por parte de las personas que van sobre estos vehículos. Considero que también nos falta un poco de responsabilidad a los peatones. Les considero que la movilidad en son son no es la correcta, pues los ciudadanos no, tanto los peatones como los conductores no respetamos las señales de tránsito y sobrepasamos por ejemplo el alcohol, las velocidades e incluso la documentación no es la adecuada y eso puede causar accidentes en la vida. Y necesita mucho orden, esto es un caos a veces. Las motos, los carros no respetan a veces las normas de tránsito. Hay una ventaja muy buena en las calles que son amplias, pero el problema cuál es, que esas calles que son amplias se utilizan para talleres de carros, el perjuicio del ruido y también el aceite que pueden dejar en las calles. Pienso yo que desde la movilidad podríamos trabajar un poco y mejorar para que nuestro municipio se ve mejor. Y ni qué decir de los jóvenes ciclistas que arriesgan sus vidas por pegarse de un camión u otro tipo de automóvil. ¿Por qué se descueltan de los camiones? ¿Nos volgamos? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué les gusta? ¿Y no ponen el ruido en tu vida? ¿No creen que ponen el riesgo de vida? No me pega porque sabe. ¿Y cuál es la gracia de esto? A que los suben a uno. ¿Y los conductores qué les dicen? Si no nos dejan, no nos pegamos y si nos dejan, nos pegamos. Otra problemática que evidencian los denunciantes es el hecho de que por la extensión del municipio hay pocos agentes de tránsito y no logran abarcar en su totalidad las calles para ejercer los respectivos controles. Sinceramente llevo casi un año viviendo acá y solamente lo he visto en tres veces. Y solamente son dos para un pueblo que es tan grande. A mí me parece que el trabajo del tránsito y la Secretaría de Tránsito en su trabajo lo están haciendo bien. Pero sabemos que son muy pocos los agentes de tránsito frente a tanta movilidad en carros que tenemos en el municipio. Pero ellos hacen la tarea bien y bregan a hacer lo que pueden. Y otro es la falta de compromiso, controles y responsabilidad por parte de los funcionarios. Ya que como hemos visto en los últimos días se han presentado diversos accidentes. No es falta de autoridad de las personas que trabajan en el tránsito, sino que muchas veces los ciudadanos queremos ir en contra de las normas y por eso pasa lo que pasa. Sin embargo hay que reconocer que se han hecho controles. Tienen buenas intenciones, a ellos se les ven muy buenas intenciones, pero el personal es muy poco. Se necesita más personal para que haya un mejor control de esa índole. No sé si falten o a veces falta como más movilidad porque si ve uno con mucha frecuencia, gente sin casco y haciendo piques en las calles. Un aspecto más se le suma a la problemática de movilidad en el municipio. La realización de piques en motocicleta sin importar la hora, el lugar y los transeúntes que se encuentren. Estas prácticas ponen en riesgo la vida de los conductores y de las personas que se encuentran cerca de ellos. Por cualquier parte observa usted haciendo piques a alta velocidad. No se fijan que puede salir un peatón, un adulto mayor, un perro y con los cascos sin asegurar o incluso sin cascos. Es riesgoso por lo de los piques pues porque no solo afecta la vida de la persona que va a la moto, sino de los ciudadanos como tal. Lo consideran algo pues un hobby, pero no están arriesgando su vida. No están viendo que pueden herirse a ellos y a otras personas. Correcto, sí, hemos tenido mucha queja en la parte de, eso se llama las famosas maniobras peligrosas o piques. Hemos tenido mucho control. Los muchachos, por más que lo intentan, tenemos una plataforma en este momento con ayuda de la parte administrativa de tránsito para contrarrestar la parte de los piques. ¿Y cómo? En el sistema ubicamos la placa y damos con los datos de los actuales conductores y dueños o tenedores de vehículos. Se está inmovilizando, se están haciendo los respectivos comparendos y pues mire que hace como un mes tuvimos un accidente por la famosa velocidad que desarrollan estos motociclistas. Aún falta un mayor compromiso de todos. Tenemos conductores, peatones y de la administración municipal para que aumente el número de agentes de tránsito para que se implementen medidas que minimicen los riesgos de posibles accidentes. Por el momento, pues por necesidad del servicio, tenemos que hacerlo así. El alcalde, su mayor meta es fortalecer cada día más el tránsito. Ya llegó otro compañero nuevo, él va a cubrir lo que es la parte de los corregimientos de la ANTA, San Miguel y Jerusalén, Jerusalén y San Miguel, va a cubrir toda esa parte. Pero pues su proyecto, de acuerdo a cómo va creciendo el parque automotor, es fortalecer la parte operativa de tránsito y transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!